Juillet 1936, en las casernas catalanas, la muerte buta sobre las milices, y el pueblo... Yo tengo una infancia muy triste. La adolescencia lo único que me salva es todo lo que pude hacer. Entonces yo estaba pensando, no puedo hacer nada, qué triste debe ser llegar al final de la vida, mirar para atrás y ver que no has hecho nada útil. Yo lo que entiendo es que todos los individuos deben despertar su conciencia. Tú la tienes, pero aquí no te van a manejar. Aquí él la tiene, yo la tengo. Cuando todos hayamos adquirido este grado de conciencia, estaremos salvados. Yo estoy convencida de que lo que puede salvar al ser humano es el pensamiento anarquista. Nada de que vas a ir al infierno o que vas a ir al mundo, sino que tienes que adquirir tu conciencia y saber que eres un valor moral. Mi vida personal ha sido un desastre, ¿no? Pero luego me pongo a pensar ahora, conchole, por fin puedo decir que hice algo. He llegado a los 94 años, el cuerpecito mío ya no aguanta nada, 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 menos mal que la cabeza me queda muy lúcida. Y en esa lucidez que tengo, estoy muy contenta, muy feliz cuando veo personas como tú, como Manolo, como el muchacho. En fin, cuando veo personas que no son amorfas, que desean un progreso, que desean algo, que no se conforman. O que pelean por pequeñas estupideces. Entonces, en realidad me muero muy feliz. El movimiento Libertad, que sean de la CGT, que sean de la CDT, para mí es lo mismo. Es el mismo perro con distinto collar. Son los mismos. No comprendo por qué pelean. Es estúpido. Estúpido. Aunque, en el fondo, yo me quedo con los fosunados de la verdadera CNT. Por sentimiento. No. No. Gracias por ver el video.